Aprendí de niño, recuerdo a cantar, cerró los remedios, cerró del calvario, ya nunca en la vida los podré olvidar. Durango, querido, tus torres hermosas, tu lindo pueblito y tu río del Tunar. Como me recuerdan los felices días en que siendo un niño los fui a contemplar. Durango, Durango, mi tierra caída, callada y tendida, ciudad de colonial. Yo por defender traías de mi vida y por donde vayas de recordar. Un parque Guadiana tiene mil recuerdos, recuerdos queridos que conservaré. Colonia, Vizcaía y cerró del mercado, solo estando muertos los olvidaré. Música Aquí en esta tierra sagrada y bendita, nació Pancho Villa, caudillo y muerta. Y entre sus dorados cantando a reunita, por todas las calles lo vieron pasar. Música Paseo en las moreras y las alamedas, donde con mi prieta voy a platicar. Música No puedo olvidarlas como nunca olvido, la guadalupana de tu tepe ya. Música